¿Sabés de qué le pregunto? Las novedades, bueno, lo que más o menos van diciéndonos en los portales. Honestamente, la producción nuestra aquí, tanto desde Cuarzo, digamos que para la productora para la que trabajamos, no nos dicen nada en concreto porque no tienen nada en concreto, o sea, más que las versiones que están dando vueltas. ¿Qué pensás? Porque ya hemos pasado por esto en otro programa. Yo ya no sé qué... Ya me encantaría, pero bueno, pareciera ser que el medio se mueve así, digamos que si hay algo en concreto, que insisto, yo confío en mi producción y en Fabián, con lo cual entiendo que no hay nada en concreto más que las versiones que están dando vueltas. Por alguna cuestión se maneja así el medio, ¿no? O sea, nadie viene y te dice, che, mira, el programa termina tal día y viene tal otro, así que te necesito hasta tal día. No pasa eso, nosotros ya lo vivimos con el pollo y la llegada de Fabián, así que bueno, pareciera que es así. Me gusta cuando hablo con alguien, con gestos, que con la mirada... Te entendí todo. Te entendiste. ¿Y ahí qué viene? Con una sonrisa. Es que te juro, no sé nada. Pregunto y nadie sabe nada. ¿Y qué pensás? Pienso que todo es posible, tanto una cosa como una. Que sigamos como que no siga. Sí. Conociendo los bueyes con que uno hará. Sí. Conociendo la tele más que nada. Así que nada, 50 y 50. Me extraña que haya saltado todo esto que alguien diga nos están operando, que sea una opereta. La verdad, una opereta. A esta altura, con un programa de televisión. Ni sé quién lo dijo, alguien lo dijo. Nos están operando. Porque a alguien que quiere un espacio, que esto, que lo otro. No sé quién es, la verdad no sé. Ah, como que a alguien te operan así para que... No a mí, al programa. Claro, claro, no, no. No sé si a Cuarzo, no sé. No sé, no sé. La verdad que no sé. Pero es muy raro que haya salido todo así de repente y que nosotros no sepamos nada, que no se diga nada. Yo estoy acostumbrada más, viste, a que entrás a un programa y te quedás, te quedás, te quedás, te quedás. Pero bueno, también me acuerdo que cuando hacía 9 diarios y no hacías 12 puntos, te ibas. Pero lo sabías. Pero lo sabías con un poco. Lo sabías, exacto. Yo creo que lo que no es bueno es... La gente necesita trabajar, la gente tiene un presupuesto, tiene una casa que mantener y no está bueno darle semejante intranquilidad. Creo que sea una cosa o la otra, debieran salir a decir, che, es mentira o che, es verdad. Tienen un mes o tienen una semana. Creo que eso sería lo correcto. Yo te juro que pienso, me pregunto si de verdad no hay un tema de ensañamiento, viste, con el producto, no sé. ¿De verdad te preguntás eso? Sí, la verdad que sí. Porque, negro, yo entré acá en octubre, septiembre, octubre, ya hace un año. Estamos en la misma situación. Febrero era mañana terminan, después nos alargaron el programa. Arrancaba Fabián y, o antes que se fuera el pollo, que estaba, que si venía Fabián, si no venía Fabián. Toda esa incertidumbre, ya hace cambio. ¿Cómo le va a ir? Y entonces se van a pelear todos porque es difícil, no sé cuánto. Sí, o sea, empezamos el programa. Fabián está con re buena onda, nos llevamos bien entre todos. O sea, como que de por sí el horario hace que tengamos buena energía, no sé. Y ahora de vuelta a esta situación. No sé, la verdad que no tengo ni idea. O sea, yo ya llegué a un momento donde dije, yo vengo, hago mi trabajo, hago mi laburo y me voy a mi casa. Lo que vaya a pasar o no vaya a pasar, yo ya no me puedo enganchar en esta porque me vuelvo loca, sino hace un año estamos así. Entiendo que esperaban más número del que tenemos, si no, no estaría todo este conflicto dando vuelta. Ahora, también me ha tocado estar desde el lado de los portales y de los que generan rumores contando que a ellos los levantaban este año y al final no los levantaron. Entonces, ¿viste? Es muy difícil. ¿Te genera incertidumbre? Obvio. ¿Es lindo? No, no es lindo.